Hola, buenas tardes a todos. Esta es la segunda vez que nos visitan los pianistas Romain Wheeler y Romain Gutiérrez Luna. Les explicaré un poco lo que realiza la fundación que ha creado el señor Romain Wheeler. En el norte de México existe una zona muy aislada y de muy difícil acceso, en donde han vivido por muchos siglos, mucho antes de la colonización de América, a unos indígenas llamados Tarahumaras, pero que su verdadero nombre es Raramu. Estos indígenas han estado durante siglos y han tenido muy poca penetración de todo lo que es la civilización. Y eso es lo que permitió conservar lo que son sus costumbres, su lengua, sus normas sociales, toda su cultura, conservándolas lo más puro posible. Es una zona que prácticamente no existe cobertura sanitaria, y que no hay colegios, tienen una economía básica de subsistencia, donde el principal problema es el agua, en donde pasan hasta seis meses sin que haya lluvia. ¿Qué pasa cuando no hay agua? La gente que vive de la agricultura, pues no puede sembrar, los animales no tienen comida, hay un lugar donde pasan mucha hambre, y es un tema ignorado por el resto del mundo. Existe un pianista llamado Romain Wheeler, que va a realizar una fundación, para ayudar a una parte, porque no puede ayudar a todos los Tarahumaras, porque el territorio de los Tarahumaras es una extensión mucho más grande que todo Cataluña. Esta fundación de Romain Wheeler, que es la Fundación de Ayuda a la Tarahumara, comprende una pequeña parte de todas las necesidades de la población. Comprende solo lo que le permite a las personas con la mínima necesidad básica. Su ayuda solo llega a 480 familias, pero tengamos en cuenta que 480 familias, en una población de Tarahumaras que considera a 90.000 o 100.000 personas. Es por eso que esta fundación, que les digo, les encarga de ayudar a que tengan las ayudas básicas para la sanidad, para el conocimiento y para buscar precisamente el agua, porque el agua es un verdadero problema. Y ellos van a hacer unos conciertos benéficos por Europa y por todo el mundo cada año. Se pasan tres meses realizando conciertos por toda Europa, captando donaciones voluntarias por el beneficio de su fundación. En esta ocasión, es el segundo año que viene a hacer sus conciertos, un pianista rarámuri, Romaino Gutiérrez Luna, que es el único pianista indígena que existe en todo el continente americano. Una cosa que tiene Romaino Gutiérrez Luna, pasa a tocar en piano piezas tradicionales folclóricas suyas, y es algo muy original, porque la mayoría son piezas totalmente desconocidas. Es más, el año pasado ha tocado algunas piezas que el concierto que realizó por aquí. Y aparte también toca piezas clásicas de Chopin, Mozart y algunas otras más. Bueno, quiero agradecer a que hemos venido a este concierto, y si vosotros podéis poner un árbol para ayudar a esta fundación, hemos puesto una urna donde lo podrán depositar si usted requiere. Muchas gracias y podemos comenzar. Podemos comenzar si vienen aquí los señores. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes en este lugar tan precioso, tan histórico, con tanto espíritu. Es el primer concierto ahora, en toda una gira de tres meses, en ocho diferentes países. Y esta noche comienzo con la música de... Comenzamos con la música de mi ahijado, Romaino, el primero de 48 ahijados que tengo en la Sierra Tarahumara. Tuve que adoptarla, 480 familias allá como familia propia. Y desde los cuatro años ella bailaba el compás de la música que yo ensayaba. Primero llegué allá como musicólogo desde la Universidad de Música de Viena para escribir la música de la tribu para la biblioteca. Cada año dos meses en una cueva conviviendo con sus familiares con un piano solar que en aquel tiempo era una sensación en los 80 porque no se conocían los pianos escaneados donde se podía ampliar el sonido auténtico del piano y ponerlo en un teclado con energía solar. Y cada año me encariñé más y más con este bello lugar que son siete cordilleras como jardincito de frente, casi dos mil metros al fondo del barranco, en frente. Y logré entonces tener un piano Steinway de concierto que era el favorito de Rubinstein y Claudio Arau cuando tenían sus conciertos en México. Y entonces ese me acompaña por vida allá. Y cada año me gustó más hasta que hice el brinco de locura, como dicen mis amigos en Viena. Y decidí componer y ir en pensión allá, pero la pensión fue más activa que el tiempo anterior. Ya llevo 47 años viviendo con los conciertos. El primero fue en el 68 en el Mediterráneo. Una gira patrocinada por el Goethe-Institut. Y de ahí en adelante, pues ha sido una vida llena de música. Gracias a mi madre, que era maestra de piano para niños. Y entonces la fruta no cayó lejos del árbol. Romero, pues bailaba el compás de Mozart y de Beethoven cuando tenía cuatro años ahí afuera de mi ventana. Y pues entonces pronto lo llevé al piano y se vio que tenía un oído muy desarrollado. No necesitaba aprender notas, hasta le sobraba eso de tan pronto que asimilaba la música. Y entonces se fue poco a poco tomándolo más y más en serio hasta que ahora es su segunda gira por acá con Europa y va a seguir mis pasos. Está siguiendo mis pasos porque todo lo que entra en colaboración y donativos y boletos de conciertos es para ayudar su comunidad. Ahí tenemos una pequeña escuela, una AC que los patrocina, un centro médico, un programa de becas. Gracias a ese programa él pudió estudiar en Bellas Artes y la universidad. Y gracias a ello conoció a su esposa, que es enfermera, que también estudió con nuestro programa de becas. Y entonces es un placer estar con ustedes. Y él le va a contar algunas cositas sobre sus composiciones y la música Rarámori, lo que para él es el piano. Y después vengo yo con mi Schubertiada. Es un pequeño programa dedicado especialmente a Schubert antes de tocar la música que compuse en la Sierra Tarahumara. Ahí le paso a Romaino Gutiérrez. Buenas noches, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y compartir un poco la música en el piano. Una de las primeras piezas que siempre hago en el público es compartir una danza que es típica de la comunidad de donde yo vengo, en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Rarámori. Son danzas que siempre se usan en las fiestas, no nomás para entretener a la gente, sino que para hacer una oración con nuestro Creador. Comparto con ustedes una danza, danza el venado. ¿Por qué el venado? Porque sentimos que nosotros, el animal es el animal más sagrado que es el que da consejo a todos los demás animales. Danza el venado. ¡Gracias! 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 La música de John Phil, de un compositor inglés, fue la que ha hecho inspirar a Frédéric Chopin. Antes de hacer sus composiciones, los Nocturnos Chopin, pues con él fue el que empezó las primeras ideas de los Nocturnos, de ahí se inspiró Frédéric Chopin. Quiero compartir una pequeña melodía, una pequeña joya de esta pieza Nocturno de John Phil. ¡Gracias! 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 La música de Chopin. Siento que su música es pensada especialmente para piano. Me siento tan identificado con la música de Chopin, porque es una música tan limpia como el agua, al igual que así es como suena el piano. Y mi compositor favorito, Frédéric Chopin, comparto con usted un nocturno obuspóstumo, lo cual lo encontraron después de su muerte, ese nocturno de Chopin. Gracias por ver el video. 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 Para terminar mi presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.